Para dar a la bamba, para dar a la bamba, se necesita un poco de gracia, una poca de gracia para mi partida, arriba y arriba, y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. I got it now. Bamba, 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 bambaba, pa-da-ba-la-ba-la-ba-ba-la-ba-ba-la-ba-ba-la-ba-la-ba-ba, oh s***. Un poco de gracia Un poco de gracia Para mi papi Arriba, arriba Un cemento ¿Qué te parece que lees las palabras de tu glas? Para la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para mi papi Arriba, arriba Y era arriba Y arriba Para ti ser Para ti ser Para ti ser Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Wow, that was hard Adiós ¡Suscríbete!